Ian, cuando vino el otro día a desayunar con vos, que te trajo facturas, un hombre, un amigo de mamá que se llama Antonio. ¿Te acordás? Él es tu papá, Ian. Yo sé que sos muy chiquitito para entenderlo ahora, pero... Él se llama Antonio Fuentes. Ian Fuentes te llama. ¿Ese es tu verdadero nombre? Ian. Ey, mirame. Mirame. Toma. ¿Te amo? Sí. Te amo. Siempre ríjense.